Hola, hola. Estamos ya en otro en vivo del día de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial. Miguel, ayúdame a pasar el link, porfa, con tus contactos. De igual manera, yo lo estoy mandando a la invitada del día de hoy. Le estoy mandando el link y ya que quede, digamos, bien enseñada la charla de hoy. Pero bueno, salúdanos acá. Miguel, ¿cómo estás? Preséntate nuevamente. Te agradezco que estés el día de hoy. Hoy, ahorita le damos ya paso a la invitada de hoy, pero cuéntanos un poquito cómo estás tú, cómo vas, cómo ves el tema de hoy. Cuéntanos un poco el contexto de cómo estamos, Miguel, a nivel deportivo. Pues muy bien, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Y pues agradeciéndole mucho a Teresa que nos haga el honor de haber aceptado esta entrevista. La verdad es que nos interesa mucho visibilizar su caso, porque, bueno, de alguna u otra manera, este tipo de situaciones estoy convencido de que no deben de ocurrir en el deporte mexicano. Y bueno, pues estamos aquí de alguna forma para visibilizarlo y para que ella, de alguna manera, nos pueda compartir un poco de esta experiencia para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. Y sí, en realidad es como un tema recurrente en el deporte. Y bueno, es como que te decía hace rato otras bambalinas, ¿no? Te decía que sigo escarbando y sigo hablando con compañeras y compañeros del deporte. Y bueno, se siguen repitiendo este tipo de acciones. Y bueno, pues ya para darle paso a nuestra invitada del día de hoy, nada más que tuvimos un tema tecnológico y va a estar aquí por medio de WhatsApp pues para darle trámite, a ver si se escucha. ¿Cómo estás, Tere? ¿Ya estás en la sala? ¿Ya nos escuchas? Pon tu micrófono y yo la presento acá. Acá está Tere con nosotros. Hola, muchísimas gracias por la oportunidad y por este espacio. La verdad es un tema que no está siendo visible. Entonces agradezco de todo corazón que me den esta oportunidad de enlazarme con ustedes. Pues cuéntanos un poquito cómo está el contexto. Bueno, si están en vivo, que nos ayuden, si se escucha bien. No sé, Fritz, si tú estás en vivo, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, Tere, cuéntanos un poco el contexto. ¿Cómo está esto? Yo estuve investigando un poquito, pero me gustaría escucharlo de tu parte. ¿Cómo lo estás viviendo? Cuéntanos un poco de esto. Este, bueno, yo decidí alzar la voz, denunciar a la entrenadora de la Selección Nacional en el año 2020, esto siendo parte de la Selección Nacional, y ya cuando yo alzo la voz ante toda esta corrupción y violencia, es cuando me desconocen del equipo y, pues, creo en mi movimiento ni un atleta más. Así pasaron estos tres años, tratando de alzar la voz, tratando de buscar puertas que me brindaron la oportunidad para yo esclarecer lo que está pasando dentro del deporte, solo que no recibo ninguna respuesta de la parte de la autoridad de la denuncia que tengo legal. Y hasta apenas hace poquito nos enseñaron una noticia donde las del equipo salen a medios a pedir dinero, entonces, pues, ahí me enojó un poco, ya que sí pueden salir a medios a pedir dinero, pero no pueden salir a alzar la voz por todas las actividades que ya han lanzado la voz, y por los que realmente no lo, o sea, públicamente no lo han hecho, pero testimonios hay muchísimos, entonces, me parece bastante triste que se vea por el interés personal en vez de por México, porque realmente dicen, lo están haciendo para México, y si para mí fuera para México, pues, lanzaríamos la voz en contra de toda esta corrupción y violencia que se vive dentro del deporte. Es correcto, es correcto el tema. Fritz, ¿quieres comentar? Ya para darle inicio a las preguntas. Teresa, si nos puedes compartir un poquito específicamente, ¿cómo es el tema de la violencia con la Entrenadora Nacional de Natación Artística? ¿Si escuchas ahí, Tere, a Miguel? No, no, pero no lo escucho. No, me comentaba, ¿cómo es que ves el tema de la, o sea, cómo es la violencia de parte de la entrenadora? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que, digamos, cómo, ella, cómo hizo la violencia? ¿Qué es lo que viviste tú como selección nacional? Por ahí mencionabas el tema del bullying, el tema de ciertas violencias en cuanto a la comida, estatura, ¿no? Más o menos, ¿cómo es ese tipo de violencia? Pues la verdad, como atleta, no te das cuenta. De hecho, yo, pues, les pido a los padres de familia que son muy al pendiente de los atletas que tienen, porque te sesgas tanto de toda la manipulación que te están haciendo, o sea, que tú piensas que el abusador está en lo correcto. Entonces, una cosa, pues, está muy fácil decir, o sea, una cosa es violencia, otra cosa es exigencia, como lo decía ella en varias escritas. Una cosa es que te digan, corre más rápido, sé más fuerte, mejora tu técnica, y otra cosa es, oye, estás gorda, estás chaparra, que todo el tiempo te estás señalando de, o sea, cosas de tu persona, eso ya se me hace algo súper fuera de ámbito, o sea, de su profesión. Entonces, eso ya viene siendo lo que es la violencia verbal y psicológica. A raíz de esto, todas empezamos a tener trastornos alimenticios, donde tres llegamos al hospital. Anacarín Soto llegó con mononucleosis, Maizón López llegó con cólera, y yo llegué con un sagrado de tubo gástrico, y también tenía una anemia bastante severa. Entonces, pues todas nos pusimos la vida en riesgo, y sinceramente sin darnos cuenta que nosotros, o sea, nosotros todo el tiempo pensábamos que nosotros lo pensábamos mal. Entonces, pues es bastante triste que estemos manipulados hasta ese grado, y que pensemos que el agresor tiene la razón cuando no es así. Es correcto. Fritz, ¿vos cómo ves esta parte del deporte, y cuáles son tus interpretaciones? Yo creo que esto sucede no solo en algo sincronizado, sino yo creo que en varios deportes, ¿no? En este caso, Teresa, ¿cómo es que solo tú levantas la voz? O sea, digo, tú me dijiste que tres compañeras, o en total tres fueron hospitalizadas, pero a final de cuentas, la única que hasta el día de hoy ha hablado sobre este tema, que es como un tabú, pues ha sido tú, ¿no? ¿Por qué solo tú, o por qué crees que solamente tú no has tenido como, pues si otras han sido también víctimas? ¿Cómo es que en este caso solo sucede que tú serás la que levanta la voz, ¿no? Pues yo creo que ha sido igual por este tipo de manipulación, donde te ponen a... Desafortunadamente yo hice un salto de fe, o sea, yo pensaba, yo sinceramente muy ingenuamente pensaba que yo al alzar la voz, esto se iba a resolver de una manera rápida y a favor de mí. Obviamente no fue así, ya llevo tres años que no me, no avanza nada a mi situación. Entonces, pues yo creo que es muy difícil para todos como seres humanos, este, pues llegar al punto de decirle a todos los demás las humillaciones que te hacían pasar, y también es algo humillante, pues decir, bueno, yo lo sentí así cuando yo alzé la voz, que decir que llegué a ser bulínica, que llegué a ser anoréxica, que... y apenas ese... apenas en la mañana pude decir, o sea, eso es tan fuerte que no se dice tan fácil, que me traté de quitar la vida. Entonces no es cualquier cosa, yo creo que... pues tiene que ser con mucho apoyo, o sea, de verdad con mucho apoyo, porque... es algo muy, muy difícil. Sí. Sí, sí, es correcto. Teresa, ¿has tenido una denuncia penal civil ante una fiscalía, o simplemente fuiste a la CONADE, o fuiste al comité, o fuiste a la federación? ¿qué has hecho al respecto en cuanto a la cuestión legal? En el año 2020 fuimos con todas las instancias posibles, que fue con CONADE, o sea, la CONADE está al tanto de esto, también la federación de la federación también está al tanto de esto, con el CAC, que es el que se debería de encargar de este asunto, y con la CONAPRE. Entonces, después de las instancias que estamos como gastándolas todas, deberíamos de ir a derechos humanos. Pero, mi abogado está tratando de gastar todas las instancias para decir, es que ya fuimos con estas instancias, cerraron el caso, entonces la que sigue. Es bastante fuerte lo que nos dice Miguel, yo creo que, pues es un parteaguas en el tema del deporte, ¿no? O sea, bueno, no sé si tú tienes más años acá, y has visto este caso en otros deportes, Miguel, yo no lo he visto, es como el primer caso que veo, y sobre todo que ella hizo un movimiento, ni un atleta más, ¿no? Teresa, es el movimiento que tú haces para visibilizar esto, ni un atleta más, Sí, así es, bueno, trato de hacer un movimiento, de hecho, hasta me llamaron del Parlamento de la Mujer, para galagonarme con la medalla Hermila Galindo, por el movimiento, o sea, fue realmente por eso, por mi un atleta más. Teresa, y ahorita, digo, fuiste al CAT, que es la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo, fuiste a la CONADE, que es la Comisión Nacional del Deporte, fuiste a la Federación, que es, pues, el órgano rector, que también ahí no sabemos por qué hay una comisión reorganizadora, que es la que ahorita está tomando el control, o la, el, vamos a decir, la, el registro y la afiliación de todos los eventos internacionales, entonces, has acudido paso a CONADPRED, que es, entiendo yo, que contra la discriminación, ¿no? Y la Comisión Nacional de Deportes, y no has tenido respuesta en tres años, una respuesta positiva. nada, todo el mundo se pasa como la bolita de, ay, yo no lo puedo resolver por tal cosita, y así me la han pasado todo el tiempo, no lo sé, como decir, como tan profesionalmente, tendría que hablar de un abogado para decir los términos adecuados, pero es lo que, coloquialmente, podría decir, que se han pasado la bolita, sin resolver nada. Sí, o sea, te tienen envueltas de que vamos a esperar, a ver qué resuelven acá, para empezar a hacer esto, supongo que es como que más o menos de eso, porque yo lo estoy viviendo en el lado del atletismo con, con la federación, en otros contextos, pero es el, el, el caso similar, ¿no? Que hay que esperar, hay que, digamos, este, que el tiempo hable, que la justicia se haga válida, ¿no? Es algo, algo así, más o menos que tú, tú lo vives también. Sí, así es, y, y pues, el tiempo es vida, o sea, realmente el tiempo ya no se regresa, ya, es algo que ya no puedo, ya no se tiene que tomar a la ligera, y menos en una vida deportiva, que es, y no es un corto, digo, no es un lapso tan grande, o sea, es un lapso muy corto de la vida. Sí, sí, sí. Teresa, entonces, si en tres años no has tenido justicia, o no, no ha habido de alguna manera, algún tipo de compensación, o, o, de justicia, pues, una justicia que, puede tardar diez años o veinte años, en realidad ya no es justicia, ¿no? Porque pues llega totalmente tardía, y eso ya no corresponde a, como dicen, que debe ser pronta y expedita, ¿no? Claro. Sí, o sea, yo ya lo veo más por próximas generaciones, yo sigo alzando la voz por las próximas generaciones, porque no quiero que a otra atleta, o sea, yo me imagino a una Teresa chiquita, a una niña Teresa, y digo, por Dios, no quiero que nadie más pase por lo mismo, o sea, de verdad fue algo sumamente feo, o sea, no sé cómo descubrirlo, pero de verdad fue algo horrendo lo que pasé, y lo que viví dentro de la selección de primera fuerza. Sí, sí, es correcto. Híjole. Perdón, perdón, sí, Teresa, este tipo de, de tres años sin, 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 sin ver una respuesta eficaz, de alguna u otra manera, pues, ¿a qué conclusión llegas tú con esto? ¿Qué asesoramiento tienes? O sea, ¿vas a llegar a las otras instancias? Porque, bueno, me dijiste que como que fuiste paso a paso, ¿no? Pero fuiste que una no te llevó a nada, la siguiente nivel, el siguiente nivel, el siguiente nivel jerárquico, y ahorita en, ¿cómo vas a esa situación? O sea, este, o hasta dónde, o hasta dónde tope, como dicen, o cómo sería esta situación? Pues sí, o sea, yo, que ahorita no me veo, entonces, pues voy a llegar hasta la última instancia, o hasta, realmente hasta que me silencien. ¿Has recibido algún tipo de, 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 pues no sé, de, de mejor no, no, no te metas en problemas, o de repente que, este, pues, pues eres muy respondona, o estás muy rebelde, te estás, o sea, ¿has recibido algún tipo de comentarios de ese tipo? Sí, o sea, cuando recibí muchísimos más comentarios negativos, fue cuando al principio de hacer la voz, entonces, imagínate, estaba en una situación de que, estaba, cambiando, mi vida por la justicia, o sea, lo que para mí era mi vida, que era el deporte, por la justicia, y todavía llega gente que me dice que, por débil no aguanté, y cosas así, entonces fue algo, muy fuerte para mí, que casi terminó con mi vida, entonces, este, pero amenazas así, como tales, no, sí me da miedo alzar la voz, y yo creo que a muchos, y me lo han dicho, es que yo no alzo la voz por miedo, sí, sí hay muchos que no alzan la voz por miedo, y yo también, me pongo muy nerviosa al alzar la voz. Hasta ahorita eres la única del equipo de natación, artística que ha hablado sobre estos temas, públicamente. No, afortunadamente cuando yo alzo la voz, de hecho se me une una atleta que yo pensé que iba a ser el próximo, la próxima capitana del equipo, por así decirlo, o sea, iba a ser la mejor del equipo, y yo hago una carrera muy buena, que se llama Karen Soto, un mes después, o tal vez un poco menos, ella también decidió alzar la voz conmigo, se sale de la selección nacional por alzar la voz conmigo, y también otras facultades como Madison López, Amanda Flores, Julio Barreto, Renata Romero, y Ana Karen Duncan también ya había demandado a, no sé a quién necesariamente demandó, pero también pibis, o sea, acusó a la entrenadora nacional que yo estoy denunciando. Entonces sí había antecedentes, o sea, no eres la única que había. Sí, o sea, muchos podrían decir que es como la tipo generación de cristal, pero no es así, porque yo recibí un mensaje, un testimonio de una persona que ya es mayor, o sea, es mucho mayor que yo, es como 30 años mayor que yo, que estuvo en las manos de también esta entrenadora, a la que estamos denunciando, y también me dice lo mismo, que la dañó psicológica verbalmente, igual tú, salirse de la psiquiatra prácticamente así, y íbamos, ella se iba a unir con nosotras, con nuestras voces, pero desafortunadamente habló con su psicólogo, bueno, no desafortunadamente, es totalmente respetable, habló con su psicólogo y dijo que todavía no estaba lista, para hablar de ese tema, entonces imagínate, 30 años, después, de haber estado en las manos de esa persona, ya se va a dar una cuenta y una idea, de el daño que provoca en las personas, a la persona que estamos denunciando, entonces es, pues muy muy grave. Teresa, si hoy quieres ser seleccionada nacional de natación artística, solamente hay una entrenadora en todo el país. Sí, desafortunadamente, hace cuenta que yo también he querido como ayudar a las niñas más pequeñas, en la flexibilidad, en otros aspectos, para yo seguir enriqueciéndome en este deporte, pero desafortunadamente, ella es la que prácticamente controla todo el nada sucesivo en México, entonces es impensable, y yo también puedo, por ejemplo, yo pensar por las niñas, otras niñas de, que a lo mejor les quisiera ayudar, yo siempre les digo, es que, puede que afecte su resultado, no por su rendimiento, sino por el simple hecho, de que yo les esté ayudando, entonces si las ayudé en algún momento, que si ayudara a varios equipos de otros estados, fue a escondidas, o sea, yo no decía, ay, ayudo a tal estado, no, fue a escondidas, para que no repercutiera en ellas, alguna situación, que no pudiera controlar con, pues nosotras, con los niños. Uf, o sea, o sea, que en realidad, hoy si quieres ser seleccionada nacional, no tienes otra manera más, que estar, pasar por ese ciclo, no, desafortunadamente también, ajá, desafortunadamente también, o sea, ya lo he pensado muchísimo, se los prometo, lo he pensado, y lo he pensado, y lo he pensado, pero yo creo que sería muy difícil otra vez reentregarme a un equipo que silenció en su momento todos los abusos que vieron y vivieron que yo pasaba, entonces, yo creo que ya no solamente está en la abusadora, sino también en sus cómpices, entonces, ok, quito al eslabón más, más peligroso, pero igual, no creo poder reentre, o sea, volver a ser parte, completamente de esa familia, o sea, sería muy difícil, si lo llegan como a imaginar, pues si es algo, pues muy difícil de imaginar, que me vuelvan a aceptar como si, por igual. Sí, 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 entiendo, o sea, de que hay como una escuela, entre comillas, que quedó, digamos, que aprendió a partir de esta persona, y que es difícil que te reintegres tú, o que se reintegre incluso la noción de decir lo que está mal, ¿no? Porque todos callan, pues, y no solamente en nado, sino en el deporte. Exactamente. Pero, pero ahí en la selección nacional, de natación artística, entiendo que hay atención psicológica, ¿no? Entiendo que, pues, como seleccionadas nacionales, ustedes tienen acceso a, pues, a atención psicológica, como seleccionadas, y, y bueno, ¿cómo, cómo está esa situación? Porque, bueno, seguramente alguien, alguien más lo nota, que no sea seleccionada alumna, desde fuera, no sé si hay, hay un equipo multidisciplinario, o en la CONADE, o qué, o sea, no hay más personas adultas que, que perciban algo que no está bien. Desafortunadamente, todo el equipo multidisciplinario también sabía de esa situación. Yo por el, o sea, por el abuso constante al que estaba siendo sometida, llegué a llorar muchas veces dentro de, por ejemplo, del concesorio de la doctora, que nos atendía, con el ticiata que nos atendía, etcétera, etcétera, o sea, todo el equipo multidisciplinario también sabe de lo que se vive dentro de la selección de notación artística. Y hablando del tema psicológico, eso también está súper corrupto, ya que, en que está, en que está como nuestro, encargado de nuestra salud mental es su esposo. Entonces, pues ya se lo imaginarán, ¿no? O sea, por obvias razones, no podemos decir nada, o sea, ahí está, es un, literalmente un, un sistema, silencio tremendo. Ajá, exacto, o sea, no puedes hablar, no puedes decir nada. Afortunadamente, yo desde el año, creo, 2017, 2018, empecé a ir con un psiquiatra, pero era, pues, casi culpensable ir con un profesional de la salud, ya que esta persona, el coach, su esposo, estaba, bueno, muy, repetitivamente se burlaba de los psicólogos, se burlaba de los psiquiatras, para, yo creo que es, meterte una idea de que, no, necesito que recurrieras a, a la ayuda psicológica, porque con el coach sistemático, con eso tenías. Pero, ¿a poco, a poco la persona que les da la atención psicológica, en la selección de natación artística, no es psicólogo? No, es de coaching, ¿no? Ajá. Es de coaching, Miguel, lo que vos, lo que vos has utilizado. Pero, pero, yo entiendo que si una persona no es psicólogo, y da atención psicológica, pues eso es un delito federal, que se llama usurpación de funciones, ¿no? O sea, es decir, si él no es, y usurpación de funciones, porque yo, yo estudié una licenciatura en psicología, y tengo una maestría en psicología del deporte, y, y, y tengo una cédula profesional ante la SEP, tanto de licenciatura como de maestría. Y si, hay una persona que da atención psicológica, a una selección, y no tiene la licenciatura, o no tiene una cédula profesional, de, de, de psicólogo, pues esa persona está usurpando una función, y eso es un delito federal. O sea, entonces, es una persona que está trabajando con la selección, en las instalaciones de la CONADE, sin tener, en realidad, una licenciatura en psicología, ni tener una cédula como psicólogo profesional. Exactamente. Sí, está grave, hermano. Esto es gravísimo. 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 De verdad que te agradezco la, la valentía, Tere, y, y la verdad que, o sea, estoy frío, yo vi, yo vi tu mensaje, hace unos días, en el, en el reel que hiciste, y lo, lo compartí, incluso con los grupos, pero, o sea, hay un tema también de fondo, con el tema de la violencia, creo que en México tenemos un tema de violencia, que nos ha rebasado en todos los sentidos, y el deporte no se salva. Entonces, a partir de ahora, vos, en esta espera, larga espera, que es el tema de la justicia, ¿qué más, qué otras acciones, eh, pretendes hacer, eh, ya con, con, con tu área de acción, o sea, qué otro tipo de, 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 de acciones pretendes hacer, ya para que esta situación cambie, ¿no? Nosotros empezamos con las charlas deportivas en 2020, igual, denunciando lo de atletismo, pero vos, vos, aparte de lo de ni un atleta más, tienes pensado hacer más acciones, en el campo, eh, más o menos, ¿qué, qué consideras hacer? A veces me invitan a pláticas en, por ejemplo, en la Foto Sierra, entonces, me, me ayuda a que la gente se concientice de la situación y que ayudemos a que México salga de este problema que es la violencia en el deporte, que sepamos diferenciar entre atletas y entrenadores, o sea, profesionales, que hasta qué punto llegar, porque puede que luego se escuden de que la línea es muy delgada y no saben por qué la pasaron y así, no, es muy sencillo. Entonces, pues, si he ido a pláticas a veces, espero seguir tocando muchísimas más puertas para que este tema sea más visible y más viral para que las personas se cuiden, cuiden a sus atletas y cuiden a sus familias, o sea, cuiden a sus hijos, atletas, hijas, atletas, hermanos, atletas, primos, atletas, para que esto, pues, no repercuta por el resto de sus días. ¡Wow! Muy, muy intenso. Teresa, y por ejemplo, cuando uno empieza a buscar justicia y ve que la justicia no llega, pues a veces uno le entra la desesperanza, ¿no? De decir, bueno, pues yo estoy haciendo, ¿qué hice mal, no? O sea, yo, mi único pecado fue ser seleccionada nacional, ¿no? O sea, si eso le puedes llamar pecado, ¿no? Entonces, no nos entra de repente, como dicen en psicología, un estado de indefensión, un estado de desesperanza, decir, pues yo hice lo que se supone, pues, proteger mis derechos o velar por mis derechos y no veo respuesta. Entonces, ¿entraba una desesperanza después de tres años de eso? Sí, desafortunadamente, sí. Como les digo, yo me intenté quitar la vida en los primeros, el primer año me parece fue, en el proceso. Entonces, también, hace un año, eso ya tres años, ¿no? Entonces, hace un año apenas decidí, pues, dejar redes sociales. Este, yo me desesperancé, o sea, dije, ya hice lo que está en mis manos, traté de luchar por mis derechos como ser humano y no pasó absolutamente nada. También vi todo lo que pude dar en México, dejé a México, donde, o sea, vi todo, 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 vi todo dentro del deporte y todo para defenderlos, de hecho, del ser humano. Entonces, pues, sí, o sea, te da mucha desesperanza, pero afortunadamente he tenido a, alrededor de mi, o sea, son muy pocas las personas que se quedaron en mi vida, por esas personas que se quedaron en mi vida, me han apoyado de una manera inimaginable. Entonces, yo creo que eso va a ser lo más esencial para mí. Sí, sí, es correcto. Teresa, mira, nosotros, pues, somos gente de deporte, ¿no? Yo soy psicólogo deportivo, este, y, y para mí estos ejemplos, los ejemplos de vida que nos estás dando, esos testimonios, pues, son muy, son muy aleccionadores, son muy, son experiencias muy, que nos dejan mucho, mucho aprendizaje a todos los que estamos alrededor de los deportistas, ¿no? Y nos queda claro que el problema del deporte mexicano no es del deportista, el deportista cumple con hacer su trabajo todos los días y entrena, ¿no? Sino que el sistema, la estructura, el entorno, las condiciones en las que están muchas veces no son las óptimas ni las más sanas. Yo estoy seguro que con un poquito mejor de atención, seguramente México sería una potencia mundial, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, te tocó vivir esta, esta desafortunada experiencia y, 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 y de alguna forma el, el testimonio que estás dando, yo creo que estás generando mucho impacto a nivel social, porque ha habido una, en medios, en prensa, en, a nivel, gente que, que llevamos muchos años trabajando en el deporte, que esto nos está dejando un, un parteaguas, ¿no? De que hay que estar muy atentos, porque esto no puede volver a ocurrir, ¿no? Sí, espero que sea así, de verdad. No lo hago ya por, que muchas personas dicen que lo hago por, por venganza, por el, o por así, no, o sea, ni el caso. Créanme que esto que ustedes no es bastante cansado, tanto si, más que nada mentalmente, es algo que, de verdad, termino de hacer una entrevista y me siento tremendamente cansada, porque, pues, sí es algo que, pues, digo, o sea, es como abrir una herida y volverla a abrir, y volverla a abrir, entonces, espero que personas sí lo valoren, porque sé que hay personas que no lo van a entender, están en todo su derecho, pero espero que les deje una semillita a tan siquiera tres personas, dos personas, las que sean, ya con eso ya hice el cambio. No, es correcto, o sea, me quedo con la boca abierta, y créeme, Teresa, que, o sea, yo soy politólogo, y veo mucho el tema del poder, por eso yo, el título de hoy, el tema del abordaje, de cómo la dimensión del poder se tergiversa en esos puestos, entonces, ya con este Miguel le hemos tenido infinidad de charlas sobre el poder, muchos dicen incluso, ay, no pongas a esas personas con ese peralte en el poder, pero aquí la, digamos, la observación es ver cómo el poder transforma a las personas en función de algo que se supone que tienes que hacer bien, o para hacer un bien a la sociedad, entonces estás hablando como de una especie de delincuencia organizada, al final de cuentas, entonces, se desdibuja incluso si ya voy a ser parte del narco, o voy a ser parte de este grupo acotado de poder, porque en realidad estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo un daño, al final de cuentas, solo con una dimensión diferente, ¿me entiendes? Y eso es lo que hay que visibilizar, porque es un problema de fondo, un problema estructural, y eso, los compañeros, y yo se le hago un llamado aquí a Fritz, que está acá conmigo, a ti Teresa, a las compas, a los compas entrenadores, a que le pongamos un piense en ese sentido, porque, o sea, no podemos tener a más Teresas en el deporte, y que, bueno, ahora sí, ¿sabes qué? Sí la cagamos, vamos de nuevo, ¿no? No, no, yo creo que, y como dices tú, la de 30 años atrás, y así muchos de atletismo que han salido tras bambalinas, que no quieren alzar la voz por lo mismo, hay mucho daño, al final de cuentas, no tanto un bien, yo creo que también habría que medir eso, y son tantas cosas que hay que ver, pero me abruma tanta información, estaba hablando de eso con Miguel. Teresa, fíjate que esto que dice Ricardo es muy interesante, porque la mafia, la mafia italiana dice que tienen un pacto de silencio, es, le dicen la homertá, ¿no? Entonces es un pacto de silencio, no puedes hablar de temas, ¿no? Que son como tabúes. Entonces, de alguna forma tú estás rompiendo ese pacto de silencio, y pues eso hace que, pues de alguna forma estás contra el poder, ¿no? Contra el poder institucionalizado, que en este caso, pues tiene un nombre y tiene un apellido, ¿no? Y pues yo te agradezco mucho ese, ahora sí que esa valor, valentía de romper ese pacto, ¿no? De decir, ¿por qué no podemos expresar lo que sentimos? ¿Por qué no puedo expresar que me están violentando, no? ¿Por qué no puedo manifestar que tengo derecho a ser respetada y a ser tratada con respeto, no? O sea, ¿por qué no puedo expresarme de esa manera, no? No sé si quieras agregar algo más, Teresa. Este, pues... Pues también es importante mencionar que no soy la única que sufre esto, que seguramente ahorita en este mismo momento hay muchísimas completas que lo están viviendo, que les es muy difícil quitarse ese sesgo de los ojos. Yo tuve que llegar al hospital para poder empezar a ver toda la violencia que estaba surgiéndome. Entonces, no lleguemos a que lleguen a estas instancias, hasta el hospital, hasta un sangrado, hasta una enfermedad bastante grave. Entonces, traten de hablar. Hay gente que siempre los va a apoyar. Entonces, una, y conmigo, tienen. Teresa, fíjate que a veces yo pienso que el atleta está secuestrado por el sueño olímpico, ¿no? ¿Por qué digo secuestrado, no? O sea, quizá la palabra esté un poco fuerte, pero... Si tú hablas, entonces ya no vas al campeonato mundial. Si tú hablas, ya no vas a los Juegos Centroamericanos. Si tú hablas, ya no vas a los Juegos Panamericanos. Si tú hablas, no te invito al conjunto para clasificatorio a Juegos Olímpicos. Entonces, digo secuestrados porque entonces tienen que quedarse calladas, tienen que estar siendo abnegadas, sumisas, para que puedan ser consideradas. Entonces, a eso le llamo secuestrados por el sueño. O sea, secuestrados porque están en un entorno en donde no son libres, están cautivas, están en una cárcel de agua, ¿no? Están en un cubo de agua donde están encarceladas. No son libres de expresarse. Y entonces, ¿por qué no son libres de expresarse? Porque la libertad de expresarse significa no me van a llamar a la Selección Nacional, no voy a ir a los Juegos Centroamericanos, no voy a ir a los Juegos Panamericanos. Entonces, entiendo que el razonamiento de muchas al no expresarse es, pues, no quieren, quieren ir a Juegos Olímpicos, quieren ir a Juegos Panamericanos, quieren ir a Juegos Centroamericanos. Y eso las hace ser sumisas y abnegadas, ¿no? No sé si, ¿qué piensas al respecto? Sí, yo creo que es eso. Y yo también, al principio, daba mucho respeto a que seguramente sea lo que pasaba adentro. Pero, ¿cómo se llama? Pues, ahorita, afortunadamente, pues, ya yo alzando la voz, varias atletas, bueno, varias compañeras también alzando la voz, yo creo que estamos a nada de que muchos empiecen a alzar la voz. Y si todos empezamos a alzar la voz, se va a hacer un cambio dentro de México. Y eso no solamente nos va a beneficiar personalmente a cada uno de los atletas, sino como a todo México. Entonces, dejemos de pensar que puede que llegue. Y hasta eso es muy difícil llegar a unos Juegos Olímpicos. Entonces, yo creo que vale la pena luchar por un bien mayor. Se considera la imagen. Ahí está, ¿no? Ya. Por un bien mayor, decías. Sí, se me hace importante, como no se lo ve ahorita en el presente, que yo creo que México ha mejorado mucho a nivel deportivo, pero yo creo que si tratábamos este problema desde raíz, que todos nos uníamos y tratábamos de cambiar todo este sistema corrupto, llegaremos a ser de los mejores países del mundo. Entonces, Teresa, ahorita que hablamos de la parte legal, la Comisión Nacional del Deporte, pues, es una comisión. La Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo, pues, vuelve a ser una comisión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una comisión. El CONAPRED, que es contra la discriminación, también es una comisión. O sea, en realidad, Teresa, no es la Fiscalía, son comisiones. O sea, es decir, toda la parte legal tuya ha sido a través de unas comisiones, pero en realidad no es la Fiscalía o no es la Procuraduría o no es el Ministerio Público, como se llamaba antes, ¿no? O sea, en realidad no has llegado a esas instancias actualmente. No, es que queremos que nos cierren como tipo carpeta. Bueno, yo es lo que entendí de mi abogado. No lo sé explicar bien porque, de nuevo, no tengo como alquilar para explicarlo correctamente. Pero lo que yo entendí era que primero íbamos a votar las instancias porque hay veces que tú vas a otra instancia y te dicen, pero esto le tenía que ver tal comisión. Entonces, te mandan a la otra comisión a que hagas todo el proceso. Sí, la bolita que decía hace rato, Teresa. Es algo que es así. Créeme, Teresa, a mí me pasó con un asalto en Acapulco y perdí mis vacaciones por ir a denunciar y tenía que ir al hospital para el médico legista y el médico legista no estaba. Y es cansado el tema de la justicia en México. Es como, bueno, o sea, es por mano propia al final de cuentas porque la justicia no es pronta ni expedita, como lo dijimos hace rato. O sea, la justicia es lenta en México. No es suficiente. Sí. Tal cual. Uf. Me dejaste helado y quiero escribir todo lo que ahorita viví. Voy a darle play nuevamente y voy a escribir algo para charla deportiva. Yo, en realidad, te agradezco la valentía. Creo que hablas por todas y todos aquellos que nos quedamos con ese enojo, esa frustración por decisiones que se hacen al escritorio, que se hacen al vapor y que se hacen al amparo de poder. Volvemos al poder, ¿no? Mi área es eso, es observar el poder, como decía Foucault. Y más en la, en la, en la, en, digamos, en el cubo, como decías tú, Fritz, un cubo, una cárcel, un cubo que literalmente es como, ¿no? El pan óptico, una cárcel y estás ahí en medio y en medio de decisiones, ¿no? Es tan, tan elocuente observarlas en, en ese, en esos contextos al, al, al tema de la selección de nado sincronizado. Pero algo más que quieras agregar, Miguel, y pues vamos a hacer las consideraciones finales ya para despedir a la invitada de hoy. Yo nada más que, pues llevo 22 años como psicólogo deportivo y algo que tengo muy claro y muy presente es que al atleta hay que tratarlo con dignidad y con respeto. Tú no le puedes decir, por más sobrepeso que tenga una persona, tú no le puedes decir que está, que parece no sé qué o que parece su cuerpo tal cosa. O sea, no puedes hablarle de esa manera a un atleta. Es imposible llamarlo. O sea, no, ya basta del, del trato que muchas veces se le da con, cuando son jóvenes en formación y en desarrollo y es, y para eso estamos los adultos. O sea, no es posible hablarle al joven, por más, por más sobrepeso que tenga, hablarle de manera despectiva. No, no. Y, y estoy hablando del tema del peso, pero, pero también estoy hablando del tema de, de disciplina, de, 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 de entrenamiento, de, que, que, que no, no. El atleta se le tiene que tratar con respeto, con dignidad. No, como si fueran nuestros hijos, nuestros hermanos, no podemos tratarlo de otra manera, en el sentido del respeto a la dignidad humana. Y entonces yo creo que eso, tenemos que tenerlo muy claro y muy presentes, con todo esto que, que nos está platicando Teresa. Por mi parte es todo, Ricardo. Adelante. Gracias, Miguel. Yo igual, pues, te agradezco esta atención, Teresa, y, y nada, vamos a visibilizar esta, esta parte desde charla deportiva, porque justamente es una charla, pues, es, 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 básicamente hablar de estos temas. Yo creo que no tiene nada de malo, porque al final de cuentas lo que necesitamos es el diálogo. Yo abogo mucho por dialogar, y que los problemas que hay en el deporte se, se pueden solucionar siempre y cuando se hablen. En cualquier rubro, pero más en el deporte, que es en nuestra área de, nuestra área de estudio. Entonces te agradezco por esta charla, y que, y bueno, te mando un abrazo muy fuerte, y que esto se solucione, pues, no solo por ti, sino por los que vienen, eh, vienen empujando, ¿no? No, pues, para mí, es lo contrario, o sea, agradezco su espacio, la verdad, este, muchísimas gracias por este espacio, por lo tanto y visibilizar todo, cualquier tipo de contexto dentro del deporte, me parece un lugar muy sano de conversación, entonces agradezco mucho este espacio. Muchas gracias a ti, Teresa, muchas gracias. Pues estamos ahí en contacto, no olviden pasar la voz, compartir esto en sus redes, y bueno, esperar algún tipo, bueno, yo voy a escribir de esto para, en una semana, dos semanas, sale lo que estamos, este, escribiendo, bueno, lo que estamos dialogando, sale, eh, digamos, con, con tiempo de, de, más adelante, y bueno, eh, que sigamos, que sigamos construyendo deporte, ese es la, la, el hashtag también, construyamos deporte. Así es. Gracias, Tere. Chao. Nos vemos. Nos vemos.